antes de empezar con el vídeo quería decirles que así como pueden ver es que va el progreso de incras fps la verdad está quedando muy bonito voy a hacer también de que con con este botón de settings voy a seleccionar lo que quieras optimizar sólo que aún no lo he hecho porque por ejemplo dice esto porque elimine todo todo absolutamente todo y tengo que empezar todo o sea ya está todo personalizado aquí esta parte aquí esta parte bueno mejor hecho antes que la otra vez están los botones está todo pero tengo que volver a hacerlo porque tuve un problema en la computadora se me metió un virus el cual me dañaba todos los archivos y se me empezó ahí y se me infectó el incras fps y obviamente no voy a subir un programa lleno de virus que pueda dañar la pc no y entonces lo borré todo y estoy empezando todo desde cero como pueden ver lo único que he hecho en los botones después es que le voy a agregar los programas y eso por eso ha tardado demasiado en poder subir la nueva versión de incras fps la verdad que se me está complicando un poco pero esta versión va a ir muchísimo más optimizada le va a ir mucho mejor en los juegos va a venir con muchas cosas mejores y optimizaciones la verdad así que bueno me gustaría que dejen su like en este vídeo bueno ya sin más nada que decir vamos a empezar con ah bueno antes que nada quiero mostrarle esto que al darle al botón de aquí podré aquí optimizar y también podré restaurar recuérdate que antes no podías restaurar ahora sí puedes restaurar las configuraciones me está tardando un poco porque estoy usando un grabador que no esté no por eso no era que me estaba tardando era porque me así también quería decirles que al darle optimizar abre mi navegador y esto tarda menos en cargazo lo que me está tardando a mí más porque mi computadora está un poco lenta porque estoy grabando con un grabador que consume bastante la ram pero estoy grabando con ese grabador porque los vídeos pesan menos y tiene muchísima más calidad así que bueno computador optimizado correctamente gracias por usar mi programa este es el mensaje que les va a dejar como pueden ver aquí y empiezan las optimizaciones que esta es la de desbloquear el máximo del pc que no la voy a hacer no voy a hacer ninguna optimización para hacerlas con ustedes en la review de este increase y aquí como pueden ver gracias por optimizarme y limpiarme ya tengo ganas de correr forma y a 400 fps xd tu pc está muy contenta aquí puse esto como pueden ver se puso aquí esto que ya está optimizada y al darle a restaurar se restaura como pueden ver ya está cargando un poco más rápido vamos a esperar que se restaura y como pueden ver consulta al disco si tienes problemas para solucionarlo es y ahí está mi disco tuviste algún problema y aquí te va a salir de que tu pc no está optimizada que necesita optimización voy a dar bastantes cosas más avanzado y mejor para el usuario sea va a ser muchísimo mejor el programa pero lo esperen con ganas ya ya el programa ya no va a tener el problema de que el antivirus lo va a detectar como un virus porque eso ya lo voy a solucionar así que bueno sin más nada que decir dentro vídeo bueno mi gente ya estamos aquí en un nuevo vídeo sobre cómo optimizar discos al 100% para que los juegos le vayan mucho mejor ya que mucha gente juega con discos abiertos para hablar por llamadas o chatear o quien sabe discos sirve para muchas cosas de hecho yo lo uso demasiado abierto entonces pues hoy les vengo a traer este vídeo para hacer que discos no consuma tanta ram y su juego vaya mucho mejor bueno lo primero que vamos a hacer es darle en amigos y hay en amigos vamos a darle añadir amigos y entonces vamos a poner x relax hasta 0177 da enviar solicitud y si no funciona pones x relax y separa hasta 0177 y da enviar solicitud y así te va a ir a más fps ok no bueno lo primero que vamos a hacer es ir a ajustes de usuario y ahí les va a aparecer van a ir a lo primero que les aparezca que es apariencia apariencia y van a elegir compacto pero que como pueden ver aquí no se va a ver la foto de perfil se va a ver así más feo se va a ver bien chimbo y entonces si lo pones en acogedor se va a ver mucho mejor con la foto y todo eso se entiende más pero para que vaya a más fps y no consuma tanto en compacto de todas maneras recomiendo ponerlo en compacto si solo juegan en llamada ya que esto no es muy importante lo de jack aquí está el tema claro y el oscuro que el claro quema los ojos la verdad bueno ponemos el oscuro y ahora lo siguiente que vamos a hacer es irnos a accesibilidad y en accesibilidad activar movimiento reducido lo vamos a activar obviamente lo activan si lo tienen desactivado y esto es reproducir hits automáticamente cuando disco esté en segundo plano y reproducir emojis animados hay que desactivarlo esto lo que va a hacer es reproducir emojis automáticamente siempre cada vez que te manden uno sin que tú lo estés viendo pues consumiendo recursos ahí por consumir pues va a reproducirse una y otra vez el emoji así solo pues bueno el siguiente apartado que vamos a ir es a voz y video y vamos a bajar y vamos a buscar la que dice aceleración por hardware ch 264 esto lo que hace es básicamente mejorar el audio de disco para que se escuche mucho mejor pero recomiendo es activarlo ya que por defecto de por sí disco ya se escucha bien así que para más rendimiento recomiendo es activarlo ya que esto consume gpu y consume más gráfica y procesador en textos y textos imágenes recomiendo que deshabiliten cuando se publiquen como enlace en el chat y cuando se suben directamente de discos y esa de abajo que dice wiki imagen descripción una cosa así porque ni siquiera es inglés esas tres que yo deshabilite la vamos a deshabilitar porque eso lo que hace es que les voy a mostrar un ejemplo eso es lo que hace que por ejemplo cuando suben un enlace un enlace que te manda youtube a cualquier página o cuando te mandan una imagen arrastrada te salga como cuando te manda un archivo solo para descargar y eso así va a consumir muchísimo menos recursos los enlaces se van a ver así como están viendo en pantalla y las imágenes también y eso va a hacer que consuma muchos menos recursos y así le va a ir muchísimo mejor el disco esto la verdad todas estas configuraciones si las hacen le va a bajar un consumo brutal la verdad así que bueno van a deshabilitar estas tres que yo deshabilite en texto imágenes en notificaciones recomiendo que lo tengan como yo lo tengo tal cual van a deshabilitar habilitar notificaciones del escritor o que como pueden ver la habilite y al mismo momento que la habilite ya me llegó una notificación lo acaba de deshabilitar eso lo que hace es que salga esa notificación ahí y eso podría dar un poco de lag y consumía bastante recursos pero si a ustedes les gustan las notificaciones pues activenla pero si quieren más rendimiento desactiven esas tres que yo tengo desactivada ahí en ajustes de windows lo va a poner tal cual como yo lo tengo la única que no va a cambiar es la de minimizar en la bandeja eso es porque cuando cierras el disco que el disco queda abierto en la bandeja pues eso es esa parte que están viendo ustedes ahí como pueden ver ya dos cerré y aquí te sale disco y lo puedes volver a ver y recomiendo que lo tengan para que cuando cierren disco se quede ahí en bandeja y así es mucho más cómodo pero las dos de arriba abrir disco iniciar minimizado la van a quitar eso es para abrir disco en el sistema y eso va a poner más lento el sistema en avanzado vamos a quitar modo desarrollo y aceleración por hardware esto lo que hace básicamente activar la aceleración por agua que utiliza tu gpu para que discos funcionen con mayor fluidez o sea hace disco más rápido pero baja fps porque hace porque pone la computadora pone a trabajar más el disco que los juegos así que bueno en estado de la actividad esto desactivenlo por privacidad claro si quieren esto es problema de ustedes yo no lo desactivo porque a mí me gusta la verdad esto lo que hace que cuando están jugando se vea lo que está jugando pues salga en el usuario que está jugando por ejemplo estoy jugando lo está jugando ahora mismo a los leyes no sé cuántos minutos bla 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 yo lo dejo activado porque me gusta pues y aquí tengo los juegos que salen cuando juego en overla y de juego del juego eso sí que desactivenlo eso consume demasiado recursos la verdad desactivenlo sí o sí eso lo que hace es básicamente eso lo que hace es básicamente por ejemplo el overla y del juego lo que hace básicamente que cuando está jugando un juego te va a salir en disco la persona por ejemplo si te hablan o te escriben te va a salir en la pantalla te va a salir en el disco quien te está escribiendo y quien te habló así que recomiendo deshabilitarlo porque eso consume bastantes recursos la verdad así que bueno chicos esto ha sido el vídeo por hoy como pueden ver no estoy usando el mismo grabador de antes estoy usando Ocam un grabador de la verdad lo estoy usando porque graba bastante bien graba a full calidad y los vídeos pesan mucho menos y como yo como yo quiero subir los vídeos más rápido porque mi internet es muy malo a veces los vídeos pesan mucho entonces con este grabador me van a pesar muchos menos y va a ser mucho mejor así que bueno espero les haya gustado este vídeo no olviden dejar su like suscribirse para más vídeos como esto así que bueno sin más nada que decir nos vemos en un próximo vídeo chau